Con mi madre Marfil, Marfil Con mi madre A veces sueño que estoy con mi madre Mientras me enseñan fotos de mi padre Para estar con ellos ya es muy tarde Quiero morir y ver como esto arde A veces sueño que estoy con mi madre Mientras me enseñan fotos de mi padre Para estar con ellos ya es muy tarde Quiero morir y ver como esto arde Mi cora frío y hueco parece un iglú Si muero en la calle búscame en Youtube Y si no me pego búscame en el hood Traficando pa' una casa en Malibu ¿Y sabes qué? Pa'l que estuvo yo estaré Si hace falta mataré Si me enfoco llegaré Si me falta robaré Comprarte un Lambo rosa solo pa' ti Que todo lo que sientas lo sientas por mí Que aunque seas celosa siempre estoy pa' ti No dormir en casa ya es normal en mí A veces sueño que estoy con mi madre Mientras me enseñan fotos de mi padre Para estar con ellos ya es muy tarde Quiero morir y ver como esto arde A veces sueño que estoy con mi madre Mientras me enseñan fotos de mi padre Para estar con ellos ya es muy tarde Quiero morir y ver como esto arde La calle está pidiendo sangre mía Tu negro está llorando de alegría A veces me sorprende lo que haría Si por ti hasta la calle dejaría Mami voy borracho ya no enfoco Me ofreció dos gramos por la foto Yo le dije hermano estás muy loco Estás siempre en el bar y te conozco La vida da mil vueltas y estoy mareado Aunque no estés de vuelta sigo enamorado Le estuve dando vueltas y me he arrepentido Todo viene de vuelta no te he perdido A veces sueño que estoy con mi madre Para estar con ella ya es muy tarde ¿Y si tú? ¿Brucador? ¿Brucador? ¿Y si我 dijo? ¿Brucador? ¿Atr benefits de vueltas?